Feliz, muy contentos porque trabajamos toda la semana para volver a la zona de calificación y creo que ahora lo estamos disfrutando al máximo. Hoy todos corrimos, todos metimos, todos generamos y eso era lo más importante hoy, que el equipo se viera bien. Y el equipo está muy feliz de enfrentar estos tipos de partidos porque es donde sacamos el carácter y el corazón y creo que es muy bueno esta semana. No, ni Uriel tiene asegurado, ni nadie tiene asegurado un lugar. Todos tienen que entrar en competencia y demostrar día a día en qué nivel están. Eso es, el fútbol es presente, ya lo que se hizo anteriormente ya. Entonces se ponen en competencia, en disputa todas las posiciones. No, no es el once ideal, es verdad que este se entiende mejor, pero hay muchos que están afuera que también están levantando la mano. Ese es el agradable problema del que hablaba, ¿no? Ah, tengo que reconocer algo públicamente. Y me cuesta trabajo, pero lo voy a reconocer. Déjeme poner a grabar, pero sí, un segundo. ¿Ya está grabando? Sí. Espere, espere. Ponte la cámara, por favor. Ah, dale, por favor, el video y audio. Tengo que reconocer que este, sí, que este fue el mejor partido de Antuna, que este fue el mejor partido de Calderón, que este fue el mejor partido de Oribe Peralta. Nunca le había visto un partido tan bueno a Calderón, a Antuna y a Oribe Peralta. Y es que no jugaron, por eso no les había visto un partido tan, pero tan bueno. Toño Rodríguez dice, Tena, que este no es el once ideal, pero es el que funciona. Explícame eso. Lo que pasa es que Tena está siendo condescendiente con los jugadores. Ahí está, voy a borrar el video. ¿No escuchas la declaración completa, Alvarito? Saludos para todos en Instagram o lo que sea que estás grabando. Lo grabé, grabé. Qué bueno que salió la foto de una niña. Sí, hija, hija. Si escuchas la declaración completa, sé que lo hiciste, Álvaro. Él está siendo condescendiente con sus jugadores, tratando de mandar ese mensaje de tantos técnicos de no, aquí todos son titulares. Aunque Oribe no esté ni convocado en algunos partidos, sigue siendo titular. Ese es el mensaje. La realidad es otra cosa. Este, Álvaro, este es el once de Chivas. Este es el once de Chivas. O mejor a lo que puede aspirar Guadalajara. Si este es el once de Chivas, señores, ¿por qué entonces invirtieron 40 millones en refuerzos? ¿Para qué vino Ricardo Pelares? Usted se está equivocando, es que no invirtieron. En este momento se ve que gastaron dinero. Gastaron porque de todos los refuerzos, uno apenas estaba en el último titular. Por supuesto, se equivocó. Se equivocó. Fue un error. ¿Ya acabaron los tres? No, 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 ya acabaron. Porque les voy a decir cuando acaben. Entonces gastaron. Gastaron dinero. Porque si tienen unos refuerzos que cuando los tienen engancha. Es que a ver. Pero eso lo vamos a decir carito al final. Sí, pero jornada 8 ya pasó la mitad del torneo. Ya pasó la mitad del torneo poniendo que este equipo no se clasifica. Ligina que le van a dar los números, ojalá, por el bien del torneo, las Chivas y por el bien del equipo. No me voy a hablar con la competencia interna. No, 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 no. ¿Qué competencia interna? Ese es el que dice la competencia interna. Bueno, usted, pero... Entonces, ¿para qué gastaron 40 millones? Está muy bien. No es el ideal. Gastaron los 40 y fue un error. Está bien, está bien. Estoy de acuerdo casi con los tres. Ok. Pero están ustedes... ¿Les pidió prestado a Mauri Vergara dinero alguno de ustedes? Bueno, pero no. Están indignados porque Chivas gastó 40 millones de dólares. Yo no pienso que sea un error. Abonaron. Yo no pienso que sea un error. ¿Hipotecaron algo para que ustedes también ahí tuvieran el gasto del dinero? Caramba, desprendanse de esa presión. El dinero es de a Mauri si lo gastó. Bueno, si a usted... Es un problema. Pero si a ti como aficionado de la Chivas... No, no. Y a ver, si tú como aficionado de la Chivas no te duele que el equipo invierta dinero y diga que aquí están... Están en la banca. Están 40 millones. Están en la banca. Y no se usan. Si no funcionan, hay que reclamar también al equipo. Pero reclamar, ¿qué? Un rembolso. Hay que señalar, él como aficionado, yo digo, yo señalo como periodista lo que está pasando. Con estos 40 millones, ¿no pudieron hacer algo mejor? No, seguro, estaban obligados a hacerlo. Por lo menos. Entonces, ¿cuál es la opinión sobre el uso de esos 40 millones? El uso del dinero de a Mauri en decisiones de Ricardo Petal, no. Hoy el mensaje es Chivas compró caro. El tema es que me parece que las Chivas, en la situación que vienen con tantas liguillas, o torneos fuera de liguillas, no está para un mediano plazo. La afición de Chivas, el fútbol mexicano necesita una reacción inmediata. Y si gastaste, ¿por qué lo gastaste? Y no te funcionaron los refuerzos. Tienes que reconocer que evidentemente falló la gestión deportiva. Pero la historia todavía no ha terminado. Para eso era que traen a Ricardo Pelas, por supuesto. ¿Qué prevés tú? Eso es cierto. Por supuesto, por lo menos a mí me gusta. Que no van a ser campeones. A mí me gusta, pero yo siento que se va a meter a liguillas. En ocho fechas parece un gasto. En ocho fechas no parece, Álvaro. Es un gasto. Sí, mañana Angulo, mañana Calderón y mañana Antuna de la 8 a la 18 la rompen. Dirámos, ah, es una inversión. Tardó mucho, fue una inversión a largo plazo. Hoy, hoy es un gasto. Hoy no se ve. Si así se ponen con el dinero de alguien ajeno, ¿cómo se pondrán cuando gastan su dinero? No, lo gastamos bien. Ustedes siempre son de los que van a dar un lugar y piden que les devuelvan su dinero, ¿verdad? La diferencia es que yo no gasto. Me vieron la cara, ¿no? No, regléseme. No sirvió, devuélvanme. Lo gastamos bien. Es dinero de Amaury. Ah, sí, está bien. Pero estamos criticando, nuestro ejercicio crítico es lo ha usado mal. Hoy sí. Hace tres fechas, ¿no? Hoy. Hoy. Hace tres fechas, ya pasó. Hoy. Está de líder porque en la fecha de uno era líder. Aunque estés del uno al otro es lo mismo. Ah, no, bueno. Del uno al otro es lo mismo. Esa es la diferencia entre el chiverío y el americanismo. Hoy el América es un fracaso porque perdió la punta. Mientras que a ellos ya solo les conforma, les satisface y les gusta estar en zona de liguillas. Las chivas rayadas del Guadalajara ya no festejan títulos. ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es la exigencia? Bueno. ¿Meterse en liguillas? ¿Cuál es la exigencia? No, pero ya va. Pero en este momento en chivas, me parece, después de todo lo que ha pasado, la exigencia de ellos es meterse en la liguilla. Ok, eso no es el equipo grande. La exigencia de la América es estar en la final, repetir el título. ¿Ves la diferencia? ¿Qué es el título? ¿De que el América es el título? ¿Para ti la exigencia qué es? No, es que tienes razón, Caro. Ah, ya ves. Déjame hablar ahora. Ya llegó la mediocridad a chivas desde hace muchos años. No, lo que está diciendo, Caro, es, a ver, no podemos pensar en título con un equipo que ni siquiera pasaba a liguilla. Claro. Dos, paso uno, liguilla. Esa no es, esa no es, déjame acabar. Sí. Ese no es el objetivo, esa es la obligación. La obligación de Guajara es estar en liguilla. Claro. Entonces, esperemos a que acabe la fase regular del torneo para empezar a exigirle a Guadalajara un título. Ahora, yo no festejaría. Primero que pasen. Yo no festejaría. Pero tienes que exigirle funcionamiento desde ahora porque si no se van a quedar juegas. Cruz Azul va a estar, América va a estar, y si yo tengo que apostar por calendario, escúchame, Alvarito, por dificultad de calendario. Pero vienen dos fechas fáciles. Yo apostaría por... Ok, pero ahorita vienen dos fechas fáciles. Claro, pero estos puntos cuentan igual que la fecha 17. ¿Cuántos puntos tiene ahorita Guadalajara? Tiene nueve, doce. Tiene doce puntos. Doce. Quedan nueve partidos. ¿Va a ganar los siguientes dos partidos? No lo creo. Ok, tú no lo crees. Ni contra el Atlas, ni contra Monterrey. Monterrey. Ahí serían, si gana esos seis, serían dieciocho. Sí, señor. ¿Tú crees que no los gana? No te hagas bolas, Alvarito. Necesitan cuatro victorias. Empatar dos y pueden perder tres. En ese calendario tienen Atlas, tienen Vesta, tienen Rayados, tienen Santos, tienen Querétaro. ¿Pero por qué no le van a ganar a Atlas o Monterrey, que son los peores equipos? A Atlas sí, a Rayados no lo sé por plantel. Llevamos ocho fechas esperando el plantel. Sí son los peores del campeonato, pero también tienen una obligación urgente de ganar. Los dos. O sea, son partidos... Ya curándote de salud. Claro que Guadalajara está obligado a ganarles, pero son partidos complicados porque... Hablamos de que si el Atlas pierde se puede y Rafa, Álvaro. Yo creo que va a ser tres. Va a ganar el Clásico y va a perder con Rayados. Cinco derrotas seguidas. ¿Esos cuántos puntos cuántos va a ser? Yo creo que le gana al Atlas. Empata con Monterrey. Ahí está. Son cuatro. Cuatro puntos. Y luego van con... Deja con esos dos. Con Querétaro. Pero Querétaro viene bien. Bien. Para mí las chivas rayadas del Guadalajara tienen que ganar estos dos partidos. Está puesto contra los dos peores equipos del certamen, contra el Atlas y contra Monterrey. ¿Se imagina usted si pierden las chivas contra el Atlas? ¿Cómo me los voy a poner? Porque yo sé que estoy en la mente. Y si le ganan al Atlas, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Dígame. Es lo normal. ¿Así? Yo no lo veo, claro. ¿No? ¿No? ¿Por qué no le va a ganar a dos de los peores equipos? Yo había dicho empate ante Atlas, pero yo creo que ahora me han convencido de que están en... Carolina Padrón. Mentalmente pueden dar... Carolina Padrón. Bienvenida. Bienvenida al rebaño. Yo le doy cuatro puntos. ¿Cuatro puntos? ¿Contra quién? ¿Contra Rayados no gana? No. Bienvenida al rebaño. 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 Bienvenida al rebaño.